Hola chicos, vamos a realizar una suma de matrices, pero tenemos una pequeña modificación. Antes de realizar la suma de matrices, vamos a realizar una pequeña multiplicación de escalar por matriz. Acompáñanos a resolverla. Vamos a multiplicar nuestra escalar, que en este caso sabemos que es menos 1, por cada componente de nuestra matriz, y nos va a quedar de la siguiente forma. Menos 1 por 1 nos da menos 1, menos 1 por menos 4 nos da 4, menos 1 por 6 nos da menos 6, menos 1 por 3 nos da menos 3, menos 1 por 7 nos da menos 7, menos 1 por 0 nos da 0, menos 1 por 2 nos da menos 2, menos 1 por 5, menos 5. Y ahora vamos a realizar la multiplicación de nuestro otro escalar por nuestra matriz. 5 por 2 nos da 10, 5 por 6 nos da 30, 5 por 1, 5, 5 por 3, 15, 5 por 1, 5, 5 por 4, 20, 5 por 5, 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 5 por 6, 5 por 5, 5 por 5, 5 por 5, menos 2 nos da menos 10. Una vez que ya tenemos hecha la multiplicación de nuestro escalar por su correspondiente matriz, solamente nos queda sumar las matrices, componente por componente, y el resultado nos queda de la siguiente forma. Menos 1 más 10 nos da 9, menos 7 más 5 nos da menos 2, 4 más 30 nos da 34, 0 más 20 nos da 20, menos 6 más 5 nos da menos 1, menos 2 más 0 nos da menos 2, menos 3 más 15 nos da 12, menos 5 más menos 10 nos da menos 15. Y listo, es muy sencillo. Y listo, es muy sencillo.